Como cantor yo quiero ofrendarte ahora con el golpe de la tambora bien pura y sabrosa en su repicar Saludos, somos la agrupación Swing Latino Y les enviamos un saludo a nuestros amigos de Noticias al Día Les invitamos a que escuchen nuestro tema Como cantor, temporada 2016 Para decirte a vos, gaita querida Que por vos te doy la vida y eternamente te de cantar ¡Puro Swing!